Ay, cállate, sí, un error lo puede tener cualquiera, pero está quedando bien padre, a todos les está gustando mi casa, ¿verdad? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más y el día de hoy vamos a hacer un reto de armar casitas de jengibre. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Artes de Carlitos. Ay, sí, es mi canal. Bueno, bienvenidos al canal de mi primo que me lo prestó porque hoy hay un video padrísimo que vamos a hacer y es competencia de armar casitas de jengibre. Esta casita yo la horneé para ustedes. Pongan en los comentarios cuál creen que va a ser su casita favorita. Y bueno amigos, es hora de mandar saludos y los saludos son para Andrés Ramírez, Javier Lozano, Erick Ramírez, Jimena Gutiérrez, Javier López y Jimena Estrada. Si tú quieres que te mandemos un saludo en el próximo video es súper sencillo. Lo único que tienes que ir a hacer es seguirnos a este Instagram que va a aparecer aquí, darle like a las últimas tres fotos y mandarnos por mensaje que ya nos sigues. Y en el próximo video te vamos a mandar un gran saludo. Y amigos, porque andamos de fiesta y aparte de todo eso celebrando los tres millones, estamos también de Navidad y vamos a dar un regalo muy padre para todos ustedes. Si ustedes también quieren armar una casita de jengibre así en su casa, les vamos a regalar una casita de jengibre a ustedes totalmente gratis. Ya viene aquí adentro todo lo demás para que ustedes la puedan hacer, la puedan armar. Viene completamente nueva. Bueno, ya la abrí yo. La abrí solamente para revisar que viene en buen estado y viene en buen estado. Y las bases van a ser súper sencillas. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos a este canal, activar la campanita de notificaciones, comentar este video, compartir el video, darle like y por último y más importante es irnos a seguir a Instagram que va a aparecer aquí. En Instagram, amigos, le tienen que dar like a la última foto que tenemos y seguirnos y mandarnos el screenshot de que ya hicieron todos los siguientes pasos. Si ustedes ya lo hicieron, vamos a hacer un sorteo y dentro de unos siete días vamos a publicar quién fue el ganador de esta casita de jengibre. Así que corran para participar. Y ya trae todo esto, amigos, para armar nuestra casita de jengibre y el que gane va a recibir un premio. ¿Ahí no vas a dar premio? ¡Osh! ¡Qué tacaño eres! Bueno, amigos, lo primero que tenemos que hacer es ir amasando esto para que le pongamos a nuestra casita las decoraciones. Y aquí también, miren, amigos, tienen los muñequitos. Aquí hay un muñequito, un arbolito para decorar tu casita. Yo creo que la mía va a quedar muchísimo más padre que la de otros. Yo opté, amigos, por ocupar el dedo porque siento que es un muñequito más fascinito porque no se pega bien. Vamos a empezar. Ya vamos a empezar a decorar nuestra casita, amigos. Yo lo primero que voy a hacer es que le voy a poner aquí. A las ventanas les voy a poner aquí una decoración. Aquí le voy a poner otra. Pongan en los comentarios cuál creen que va a ganar. Yo digo que la mía va a ser la más padre porque la de otros va a quedar muy fea. Yo aquí tengo mi casita de jengibre y le voy a poner aquí los muñequitos. Y aquí abajito lo que pienso ponerle es los bastoncitos. Lo que no me gusta es que el betún se corre. Entonces no queda como muy, muy padre. Y por aquí tenemos estos caramelitos. Aquí hay gomitas para poner. Aquí hay de otro pero que son así como... Creo que son como copos de nieve, no. Son como nochebuenas. Entonces las puedes poner como decoradas aquí. Pero la desventaja de ponerla aquí, amigos, es que se puede caer. Entonces no sé qué tan buena idea sea. Y ahora aquí arriba, amigos, les voy a poner de estos dulcecitos. De este en las orillitas. Recuerden poner en los comentarios, amigos, cuál es la casa que más les está gustando, cómo va quedando. Pongan ahorita, denle like y suscríbanse a este canal. Yo siento que la mía es la más padre. Ay, cállate. Sí, un error lo puede tener cualquiera. Pero está quedando bien padre. A todos les está gustando mi casa, ¿verdad? Amigos, aquí ya se hizo algo súper horrible. Pero vean, yo lo voy a poner de estos caramelitos aquí para taparlo y que no se vea tan feo. Entonces lo voy a poner de estos. Y todavía creo que aquí le voy a poner uno. Amigos, es que en serio se me salió de las manos esto. A ver, pónganle en los comentarios si fue buena idea o no. Voy a robarme uno de aquí arriba. Se lo voy a poner aquí. Y también le voy a poner... Ah, voy a decorrer también este arbolito que va a ir aquí en la entrada de mi casa. Bueno, amigos, y aquí vamos a poner un poquito más. Este es el betún. Entonces lo único que hacemos es aquí ponerle... Pero vean. Quiero que vean ustedes, amigos. Como que no pega bien. Oh, soy yo. Y aquí hay gomitas que son como de estrellita. Las voy a poner aquí. Y estas estrellitas se las voy a poner aquí. Y ahora, amigos, voy a decorar a mis dos muñetitos que van a ir aquí adentro. Los voy a decorar del color favorito que es mío, rojo. Y le voy a poner otras decoraciones. Este ya quedó, amigos. Este va a estar muy sencillo porque a mí no me gusta tan llamativo. Y lo voy a poner aquí entrando a la casa. Y, amigos, creo que le falta un poquito de aquí a mi casita. Entonces le voy a poner un poquito más. Yo. Siento que se ven bien, ¿no? Y así quedó la mía, amigos. Pongan en los comentarios cuál fue su favorita. Yo creo que la mía fue la favorita porque vean. Está muy, muy, muy padre. No que la de otros quedó muy fea. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Esperamos que les haya gustado. Y guala. Ya quedó mi casa. Quedó padrísima. Ay, claro que no. No está fea. Es la mejor casa de todos. Claro que sí. Ay, pues pongan ustedes en los comentarios qué casa les gustó más. Si la de mi primo o la mía. La mía está padrísima, amigos. Véanla. ¡Gracias! Gracias.